Tercer punto del orden del día, asunto dictaminado por la Comisión Especial de Investigación sobre la actuación municipal de la controversia de los terrenos junto al centro Zambrana. La intervención será de menor a mayor en dos turnos y con un tiempo máximo de cinco minutos a repartir entre las dos intervenciones. Señor Sarabia. A todo correr, allá voy. Vamos a ver, nosotros hemos presentado un voto particular que tiene unas consideraciones y unas recomendaciones, porque lo que nos interesa es que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Un voto particular que también pone el acento en uno de los principios de gobernanza que dijimos antes, que es el de la rendición de cuentas, el principio de rendición de cuentas. Es verdad que no ha habido un único momento en el que todo haya roto y no hay una única persona, la responsable única en ese momento de que todo haya roto. Entonces, si hubiese sucedido, había sido más fácil. Es un proceso continuado y una serie de personas que son las responsables. ¿Pudo evitarse? Evidentemente, nosotros creemos que sí. ¿Pudo evitarse? En primer lugar, me llama la atención, ustedes dijeron que querían hablar de la Junta. Aquí no habla nadie de la Junta. La Junta lo pudo evitar construyendo un equipamiento en el sitio que tenía previsto para equipamiento de sistemas generales, por ejemplo, o pudo haber dado cuenta al ayuntamiento de lo que se estaba tramitando y las consecuencias que iba a tener en su momento. No lo hizo, se pudo evitar. Lo pudo evitar el ayuntamiento en tres momentos. Haciendo la modificación de planamiento en su momento, a tiempo, que lo pudo hacer perfectamente, frenando la expropiación, declarando la improcedencia de la expropiación en su momento y recurriendo al justiprecio en su momento. Y no lo hizo. ¿Qué lo ha impedido? Desde nuestro punto de vista, tres hechos concatenados. El caos y la ineficacia y ineficiencia del área de urbanismo, las malas prácticas en las relaciones con los administrados y la ausencia de una idea clara de ciudad. Y, en consecuencia, lo que, desde nuestro punto de vista, hay que hacer es pedir responsabilidades políticas. En la segunda intervención explicaré qué responsabilidades reclamamos. Gracias, señor Sarabia, por el grupo... Perdón, tiene razón. Había matado el tiempo. Señor Enríquez, para cerrar. Sí, pues coincido con el señor Puente en que para este viaje no hacía falta alforjas, efectivamente. Ustedes ya tenían escritas las conclusiones el día antes de la constitución de la propia comisión. Está publicado en el diario de Valencia del Mundo. Si quieren verlo, es una prueba fehaciente, pública notoria. Ustedes ya dijeron el día antes de constituirse la comisión que había responsabilidades políticas. Lo dijo el señor Sarabia y lo dijo usted también. Esto es un acto, además, público, en un centro cívico, creo recordar, ante cierto vecindario. Efectivamente. Ustedes no han querido nunca ni investigar ni saber la verdad. Ya tenían. Han hecho el camino inverso. Como ya sabíamos que queríamos pedir dimisiones, pues vamos a ver cómo lo construimos. Y en ese propósito han llegado al absurdo más absoluto. Luego lo reclanaremos. Las conclusiones del Gobierno no las voy a decir apenas, porque ya les hemos dado a conocer tanto a ustedes, las hemos debatido en la comisión, como a la opinión pública en una rueda de prensa. Lo que toca es contarles a los ciudadanos qué es el caso Zambrana. Mucha gente no lo conoce. Te lo preguntan por la calle, en los bares, en la tienda y dicen, pero ¿qué es esto del Zambrana? Pues esto es muy sencillo de denunciar y muy difícil de explicar. Unos particulares quieren obligar al ayuntamiento a que se les compre un terreno por 96 millones de euros cuando ellos pagaron 4 millones y medio. Y un juez, en primera instancia, obliga al ayuntamiento a comprárselo por 17, más unos gastos. Una sentencia que no ha satisfecho ni a los que pretenden 96 millones ni al ayuntamiento que se niega a comprárselo, aunque no discute que esos terrenos puedan valer 17 millones. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Pues lo ha dicho el señor Sarabia, porque la Junta se desprende de un bien público, de un terreno, a petición de los particulares. Era una parcela de 53.233 metros cuadrados que se expropió a un antecesor de esta familia hace más de 70 años y que no se había utilizado para el fin previsto. Lo recompran a la Junta de Castilla y León y llaman a la puerta del ayuntamiento. Toc, toc, oiga, señores, que tengo una parcela que no me sirve para nada, porque como está calificado como un sistema general no puedo hacer nada. Bien, ¿en qué se ha demostrado en la comisión de investigación? Que el ayuntamiento siempre ha reconocido que los particulares tienen derecho a una recalificación, pero no a un pelotazo urbanístico. Se lo dijo el señor alcalde. Dos, en cuanto a la valoración del terreno, el ayuntamiento nunca ha aceptado la valoración de 96 millones de euros que hizo la propiedad por desproporcionada. Así lo ha considerado el técnico municipal que lleva valorando las valoraciones urbanísticas 30 años en la casa, con gobiernos socialistas y con gobiernos populares. Es decir, no se discute el precio de 17 millones porque se ha empleado por la comisión de valoración el mismo sistema de valoración que hace el ayuntamiento. Por eso no se ha recurrido, señor Sarabia. Tercero, en cuanto al procedimiento, el ayuntamiento siempre ha mantenido que la vía de resolver esta cuestión era la modificación del plan para compaginar ese derecho legítimo a dar valor a una propiedad privada y a obtener la ciudad una compensación. Y si se hicieron cosas, señor Puente, ¿usted lo reconoce? No ahora, que lo niega, mintiendo. El ayuntamiento sí que hizo cosas. Incohó un expediente de modificación puntual del plan general vía convenio el 20 de octubre de 2010. ¿Por qué tardó tanto el ayuntamiento? Porque hasta el 24 de junio de 2010 la familia no presenta una propuesta de ordenación. Con lo cual, eso de los seis años o siete que acaba de decir es absolutamente falso, una mentira. Por todo ello, el ayuntamiento y ahora, perdón, y ahora está en vía de revisión el plan general. Por todo ello, el ayuntamiento siempre se ha negado a la vía de la expropiación urbanística. Dice usted, señor Sarabia, que se tenía que haber negado si hay un acuerdo de la Junta de Gobierno denegando el trámite expropiatorio y denegando el justiprecio. O sea, todo lo que dice usted que había que hacer, modificar el plan de negar, se ha hecho. Entonces, ¿dónde estamos? En la mentira. Efectivamente. ¿Dónde están las discrepancias? Para el Grupo Socialista, que coincide con nosotros, aunque no quieren reconocerlo. Nosotros les ofrecimos pactar punto por punto, votar separadamente, punto por punto, cada conclusión y no quisieron para que no evidenciar que estaban de acuerdo en muchos de los puntos y venir al Pleno y a la opinión pública a decir que es que no tenían ningún punto de coincidencia con el ayuntamiento. Es falso que lea la gente las conclusiones de unos y otros. Mientras el Grupo Socialista coincide con el Gobierno en que se trata de una cuestión eminentemente técnica y jurídica para Izquierda Unida, es una cuestión política. Mientras el equipo del Gobierno niega responsabilidades políticas, los grupos de la oposición dicen que sí las hay, pero con planteamientos absolutamente diametralmente opuestos. Ustedes, los socialistas, coinciden con el Gobierno Popular en que la vía de resolver el problema era la modificación del plan. También lo ha dicho el señor Parasarabia. Y que había argumentos de sobra, lo ha dicho usted a la prensa, para oponerse a la expropiación, cosa que hizo el ayuntamiento en acuerdos de la Junta de Gobierno. Pero tenían que buscar a ver cómo cargar el muerto y cómo pedir dimisiones. Por cierto, dimisiones que se olvidó usted a las nueve y pico de la mañana de presentar en su escrito de conclusiones y luego a la una de la tarde nos dio el cambiazo de las dos últimas hojas de sus conclusiones porque se le había olvidado pedir las dimisiones. No sé si eso puede ser una falta de diligencia que pueda motivar también a la petición de su cese en su propio grupo político. Suponemos que era un error. Y sus conclusiones caen por su peso. No hay daño a día de hoy. No hay que pagar todavía absolutamente nada. Esa sentencia está recurrida y, aun cuando se perdiera, el ayuntamiento, por 17 millones de euros más gastos, obtendría 53.233 metros cuadrados de suelo urbano consolidado a poco más de 300 euros el metro cuadrado. Se lo decimos a los ciudadanos y muchos dirán oiga, que lo compro yo. Dígame usted dónde se puede comprar en Valladolid suelo urbano consolidado a 300 euros el metro cuadrado. ¿Dónde está el daño, señor Puente? ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el riesgo evitable? Usted dice que se podía haber evitado actuando antes unos pocos funcionarios. De otros que han pasado por la comisión, usted no dice nada. De otros que incluso llegaron y se ha quedado acreditado que ofrecieron que dieran el pase estos señores a una determinada promotora inmobiliaria de la ciudad. Está escrito en las conclusiones. Eso es así. De eso usted no se ocupa. No se ocupa de las discrepancias entre determinadas cédulas urbanísticas, que si era suelo urbano consolidado o que si no. Eso usted no entra. Nosotros no hemos entrado ni en esas ni en las de ningún otro funcionario. Porque eso lo está revisando quien corresponde, la jurisdicción contencioso-administrativa. Ya se dilucidará alguna responsabilidad si la hay. Por lo tanto, ni daño ni riesgo evitable. Si se hubiese modificado el plan sin acuerdo con los propietarios, ¿usted cree que no se hubiesen ido a los tribunales? Lo que usted propone es que cambiasen un pleito por otro. Que el pleito que tienen ahora sobre el valor del terreno lo cambiaran por una posible modificación de oficio del planeamiento. Ya termino, señor alcalde, pero creo que todavía tengo margen respecto a lo que ha dicho el señor alcalde. El plan del 93, la mayoría de ellos, los propuso usted, encareciendo el urbanismo de esta ciudad. Y luego, claro, como son sistemas públicos, no ha tenido ningún valor económico para los privados ese suelo. Esa es la realidad, señores, aunque quiera entorcerla. Muchas Estoy encantado. Es más, me parecen pocos, pero no son míos, lo siento. Ya me habría gustado, ¿eh? Vamos a ver. Como entra todo, es que habla, habla, habla. Vamos a ver. La familia, la familia, los herederos, usted ha dicho que el problema fue que no presentaron la iniciativa, que no tenían la iniciativa de la modificación. Si no la tenían que hacer ellos. Si el problema era nuestro. El problema era del ayuntamiento. Como se ha visto al final, no era de ellos, era nuestro. ¿Por qué no se hizo la modificación? Al final, ¿qué modificación se ha hecho? ¿Cuál es la que se está tramitando ahora? La que ha hecho el ayuntamiento. Ni convenio ni gaitas. El problema era nuestro y la iniciativa urbanística tiene que ser nuestra y no esperar a ver qué nos traen aquí. A ver, que no nos ha traído nada. Pero, hombre, por Dios, ese es parte del problema. Y luego la valoración. Pero mira qué son, ¿eh? Es que no reconocen ni eso. Mire, hoja de aprecio de la parcela sur. Hoja de aprecio de la parcela sur. ¿Sabe cómo lo valoran? Aquí hicieron una valoración de las dos parcelas, de la norte y de la sur, hecha por Balmesa 2009. ¿Sabe cómo lo valoran la finca, la de arriba, de la que estamos hablando aquí? 10 millones 520 mil euros. La propia… Es que ni siquiera lo han tenido en cuenta. Es que ni lo han mirado. Esto no lo han mirado. Aquí hay valoraciones para todos los gustos. No me cuente lo de los 96 millones. Cuénteme esto. Hay valoraciones para todos los gustos. Y en la propia comisión se ha visto, si quiere, no me da tiempo, pero le leería en nuestro voto particular figura lo que han dicho los técnicos de si se podía o no se podía haber valorado más bajo de los 16 millones. Y ha visto que hay por lo menos tres y precisamente el especialista que dice que se podía haber… el mayor especialista, que se podía haber valorado más bajo. Bien, acabo. Nosotros hemos pedido la dimisión del alcalde por varios puntos. Por varios puntos porque es el responsable último. Y la dimisión de Cristina Vidal y de Manuel Sánchez, por distintas razones. No sabemos para qué han hecho la comisión de investigación. Realmente, es que no lo sabemos. Porque no hay ni mácula de autocrítica. Algo habrán hecho mal que puedan decir a la gente. Esto no funcionaba mal. Algo que puedan decir a la población. Vamos a cambiar algo porque el resultado es un desastre. El resultado. Entonces, si me permiten, aunque nosotros no lo haríamos nunca, porque no nos gusta comparar la ciudad con una empresa. Pero a ustedes les encanta hacerlo. El alcalde muchas veces para justificar su sueldo lo hace. Pues bien, permítanme. Los resultados financieros del último trimestre han sido la causa de que el director ejecutivo de la compañía de ordenadores haya presentado su renuncia al cargo. Despiden al presidente ejecutivo de una multinacional de la minería por haber llevado a la empresa a adquirir una enorme deuda. Despiden al presidente de una aerolínea que pasó por un periodo delicado el pasado invierno con diversos conflictos que causaron pérdidas económicas y el descontento de los viajeros. El Consejo de Directores de una cadena de tiendas norteamericana despidió al director general después de tan solo 16 meses de haber estado en el puesto, ya que adoptó una estrategia arriesgada que provocó pérdidas masivas y un notable descenso en las ventas. Pues bien, siguiente noticia. Dimite el alcalde de Valladolid por los resultados de Zambrana que han provocado un desembolso equivalente al presupuesto de Acción Social de un año. Nada más. Muchas gracias, señor Sanab. Tiene un minuto para cerrar, señor Enriquez. Un minuto sin prorroga. No, señor, ha votado y usted casi. Le doy uno de prórroga. Bueno, pues todo esto es una falacia, señor. Y usted lo sabe. Yo me lamento que tenerse lo que decir porque creo que es usted un caballero generalmente, pero hoy desde luego es así. Las conclusiones que han presentado ustedes nada tienen que ver con lo investigado. Obedecen a un juicio general contra el alcalde y contra el Gobierno municipal. Utilizan el Zambrana como excusa. Ha quedado patente para desgastar al Gobierno. Lo mismo se diría si hubiésemos investigado cualquier otro asunto. Solo quieren imponer su programa, especialmente los de Izquierda Unida. Un programa minoritario, señor Sarabia. Y, por lo tanto, negar que el urbanismo de la ciudad ha mejorado con Javier León de la Riva al frente de la alcaldía de Beliz, pues es como lo del traje del emperador. Usted sería ese emperador que se mira al espejo y no ve su desnudez. Esa es la realidad. Estas contradicciones de la oposición revelan que la comisión de investigación sobraba. Ya tenían escritas, como he dicho antes, las conclusiones antes de comenzar a investigar. No nos lo podían haber ahorrado. Por eso llegan, como he dicho, a lo absurdo. Su objetivo era pedir dimisiones y les da igual por qué. Unos dicen que los funcionarios obraron bien y que tienen que dimitir los políticos. Otros que obraron mal y que también o te pillan mercancías, señor alcalde, o te pilla el AVE, pero el caso es que te pille el tren. Esa es la conclusión de la oposición. No quieren saber absolutamente nada de la verdad. Y, por cerrar simplemente, mire, usted, señor Puente, ha sido un juez nada imparcial. Usted nos ha dicho en la comisión que se carteaba vía e-mail, se correspondía con la familia. Nos lo ha dicho en la última sesión. Ha defendido más los intereses de la familia que los intereses municipales. Ha llegado a proponernos, incluso en la última sesión, que se mutilasen los nombres de la familia que habían comparecido en la comisión a propuesta de la familia vía e-mail a su correo electrónico. Esto nos lo ha dicho usted. O sea, quería ocultar la identidad de unos comparecientes, que es esta familia, y, sin embargo, ha estado dando nombres y apellidos vilipendiando a algunos funcionarios municipales, simplemente porque eran funcionarios de confianza o de libre designación. Usted ha hecho de intermediarios, si me lo permite. Le ha propuesto al alcalde, y no falto a la verdad, que se llegue a un acuerdo con la familia. ¿Por cuánto dinero, señor Puente? ¿Por cuánto dinero? Señor Enríquez, concluya. Señor Enríquez, ha terminado su turno. Muchas gracias, señor alcalde. Ha terminado su turno. Los portavoces de los grupos de oposición, señor Puente, le llamo al orden. Señora Soto, la llamo al orden. Señor Herrán, le llamo al orden. Señora Soto, por segunda vez. A la tercera, al expulso del pleno. Señora Soto, tercer aviso. Y último. Los portavoces han planteado que los votos particulares se tramiten como enmiendas a los acuerdos de la comisión y se acepta por esta presidencia y, en primer lugar, sometemos a votación con carácter de enmienda a los acuerdos de la comisión lo que aparece como conclusiones en el voto particular del Grupo de Izquierda Unida, que creo que es lo que está pactado. Votos a favor de esa enmienda, votos en contra, abstenciones. Se rechaza la enmienda con tres votos a favor, diecisiete votos en contra y nueve abstenciones. Otro tanto ocurre con las conclusiones emitidas como voto particular por el Grupo Socialista que se transforman en enmienda a los acuerdos de la comisión. Votos a favor de esa enmienda, votos en contra, abstenciones. Se rechaza con nueve votos a favor, diecisiete votos en contra y tres abstenciones. Se somete a votación el dictamen de la comisión. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba con diecisiete votos a favor y doce votos en contra.